Las últimas semanas, con mucha frecuencia, me hallo a mí misma contemplando a través de mi ventana, o en mi caso, mi garage, o lo que es lo mismo, las pompas de vera, mi van, para observar el movimiento de la copa de los árboles y de las nubes. Es algo que estoy apreciando muchísimo en el hoy, pues aunque me gusta pensar que el 70% del tiempo lo paso viviendo entre árboles y bosque, no siempre tengo capacidad para apreciar tantos detalles, pues claramente hay días que las emociones ganan batallas contra la ecuanimidad. Pero me he sentido mejor, mucho, mucho mejor, y eso me ha llevado a ser más contemplativa y a estar más atenta de mi sentir, para así también separar las emociones de los sentimientos, o lo que es lo mismo, para separar los condicionamientos culturales y familiares de la simpleza de ser. ¿Estás preparando galletas? Son for cakes. Ya se me quemó uno. Hoy nos tocó baño y eso básicamente significa que buscamos un lugarcito en el que podamos escondernos con la propia van y calentarnos un poquito de agua, usar la regaderita y listo. Les enseño el set. Muy primitivo, pero no necesitamos nada más. Ya se lavó el cabello, ahora le toca lavarse el cuerpecito. Pero bueno, pues básicamente desde aquí. ¿Qué tal es tu experiencia remando con una pala de pie? Pizza. Se ve que ni siquiera la cortaron bien, ni la lijaron ni nada. Pero es romántico llevar a Poli a través del mini laguito con los patos. Mientras siente que se cae la pobre. No es que sienta que me caiga, pero es que tampoco están bien diseñadas estas lanchas. Entonces, ¿cómo decir esto? Nos tenemos que sentar en las orillas. O sea, en medio no nos podemos sentar porque en medio no está tan en medio. Y en las orillas, pues obviamente se desnivela un poco. O sea, es para que el peso se nivele, pero se desnivela un poco porque yo soy más alta que Ufo y soy más grande que Ufo. Entonces, pues, como que me siento que estoy un poco en la orilla, ¿verdad? Y Ufo dice lo mismo, pero bueno. Esta fue tu mejor estrategia de remo. Sí. Como verán, no hay ningún lugar donde apoyarlas. No son simétricas y todo tamaño. Entonces, esto va a ser un poco de pato. Sí, un poco de patín. Que ahorita han de estar del otro lado porque ahora mismo no les veo. Aquí podemos ver un par de libélulas haciendo la Mars. Oigan, me ha tocado un montón ver un chorro de animales haciendo la Mars estos días. Sí, cuervitos, patos. Digo Ufo que sí, eso no me hace pervertida. Pero si se ponen a pensarlo, no es perversión. Porque en realidad absolutamente todas las narrativas y todas las historias que creamos, que vemos, que consumimos, tienen esas perversiones. Porque no son perversiones como tal, sino que es la historia de la supervivencia y la historia de, no una supervivencia por la reproducción, sino del contacto, ¿no? Que sucede en todas las especies. Y que claro, para mí es muy bonito ver como pues un cuervito su esponja y le echa la bailada a su cuervita y lo mismo con los patos. Aunque con los patos no me gustó tanto porque ya encallamos. No encallamos. Aunque con los patos no me gustó tanto porque el pato estaba muy feliz hasta cantó después, pero la pata estaba así como de ahora me voy a bañar porque guácala con esto y aléjate de mí un rato. O sea, de plano ya no remas. Ya esto es como en trajinera de Xochimilco que más bien empujas el suelo de... Sí. Es que es más eficiente. Ahí están los patos. Es que hay una piedra. Tú puedes, tú puedes. Yo te he hecho apoyo moral. No hay que pasar por allá, no por aquí. A ver tú. La vas a ahogar, hermano. Pélate, pata, pélate. ¿Eh? Se lava. Ajá, después ella se queda así de guácala, no, no. Y el otro así de uuuu. Ah, bueno, ella también estaba un poco contenta. Hoy hicimos pan. Mi gufa está muy orgulloso de cómo salió. Sin quemarse. Ay, ya es igual. Muchas gracias. No, no te gustó que te quite la música. Así es. No, no te gustó que te quite la música. No, no te gustó que te quite la música. No, no te gustó que te quite la música. No, no te gustó que te quite la música. Sí. No te gustó, va a gustar. No te tenías que ir. Solo estaba en una clase de yoga. Pero bueno, mira, sí, Vera parece que tiene orejitas. Estamos buscando un lugar más abierto para nuestra antena de internet y Ufo siente que es catara y entonces está jugando con su tronza. A ver si les puedo enseñar a este amiguito. No, estás muy lejos. Espera. No te respuestas, ¿no? Es que nos pasa que si no está completamente despejado el cielo, a veces hay interrupciones que no son nada importantes si estás como viendo un streaming o trabajando o lo que sea o estás subiendo o descargando contenido. Pero si estás en vivo o en una reunión de trabajo, se corta dos, tres segundos. O sea, no más, pues. Pero obviamente así, pues no se puede grabar igual, ¿no? Entonces queremos ver si encontramos otro lugarcín. Ufo cree que este no es tan buen lugar. Para empezar por el camino, no cree que la verita tenga éxito saliendo de aquí en reversa. Pero tampoco le cree que ese árbol de ahí nos vaya a dar chance. Además es de plano. Pero son solo unos metros. Pero bueno, si quieres probamos y si no, nos vamos un poquito más para allá. Está sucia la cámara. Ay, qué diferencia. Lamento no haberme dado cuenta antes. Pero bueno, todo esto es porque mañana vamos a grabar un episodio del podcast que tenemos en Brigada Animal México. Y hoy tenemos reunión entre todos los participantes para ponernos de acuerdo con el guión y otras cosas. Y pues obviamente desearía que nos escucháramos mejor. La interrupción del motor de verita. Cuando me dijo que no iba a mover nada, no esperaba que literalmente no cerrara las puertas. Bueno, al menos cerró su puerta. Bueno, aunque me vean con el mismo peinado y la misma blusa, ya hoy es el día siguiente. La conclusión fue que no importó que nos movimos un poco. De hecho fue peor. A la mitad de la reunión nos tuvimos que regresar unos metros más atrás al lugar al que estábamos. Y bueno, pues hemos decidido que ya no nos vamos a mover. Desde hace un tiempo ya hemos decidido que le vamos a dar prioridad a nuestro bienestar y estar en un lugar en el que queramos estar. En lugar de estar siempre en el lugar con la mejor señal para todo. Porque si no, acabamos también poniendo un montón de empeño en lo que tiene que ver con el trabajo. Y que nos quita calidad de vida, ¿no? Y que estamos gastando en gasolina y otras cosas. Así que bueno, hoy vamos a grabar desde aquí. Que tampoco es tan malo porque, o sea, insisto, querrá decir que hay que editar el video a lo mejor unos cuatro o cinco segundos, dos o tres veces, que serán los momentos en los que se nos va a cortar. Pero que además esta será la primera vez que vamos a grabar podcast. O sea, en el sentido de que es una grabación. Porque siempre lo hemos grabado en vivo. Y el en vivo se sube, ¿no? O sea, siempre lo hemos hecho así. Esta es la primera vez que no va a ser así. Creemos que queremos intentar otro formato. Y es nuestro podcast número 117. Y bueno, por lo mismo ya me voy. Así que aquí se va a quedar este vlog que espero que les haya gustado. Yo me voy a empezar a preparar para la grabación. Y pues nada, que déjenme en comentarios qué les pareció este vlog. Espero que ustedes estén teniendo una bonita primavera. Y pues nada, que les mando mucho cariñito. ¡Chao!